A todos los muertos de la frontera del norte A todos los muertos del estrecho de Gibraltar Y dice Solo voy con mi pena, solaba mi condena Con él es mi destino para volar la ley Perdido en el corazón de la grande pabilón Me dicen el clandestino por no llevar papel Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasma la ciudad Me me daba prohibida, dice la autoridad Solo voy con mi pena, solaba mi condena Con él es mi destino por no llevar papel Perdido en el corazón de la grande pabilón Me dicen el clandestino Yo soy el quebrale Malo negra, clandestina Peruano, clandestino Boliviano, clandestino Marihuana, ilegal E lo ha dicho Solo voy con mi pena, solaba mi condena Con él es mi destino por no llevar papel Perdido en el corazón de la grande pabilón Me dicen el clandestino Yo soy el quebrale Africano, clandestino Argelino, clandestino Mexicano, clandestino Marihuana, ilegal Su suerte merece un chance Argentino, clandestino Argelino, clandestino Nigeriano, clandestino Marihuana, ilegal Gracias mi gente